La economía estadounidense generó más de 200.000 empleos durante el cierre de 2023. No obstante, el NFP ha sido incapaz de impulsar activos financieros como el dólar. En este breve video te explico qué ha sucedido con el NFP de diciembre. Antes de que veamos todas las piezas del NFP, es justo mencionar que, a primer vistazo, la nota de creación de empleos de diciembre lució bastante sorprendente. Sin embargo, cuando incorporamos los ajustes a meses previos, vemos una menor participación laboral y una considerable concentración de los principales contribuidores de plazas laborales, todo esto ha generado que los más de 200.000 empleos no sean recibidos como lo hubiera sido de otra manera. ¿Eres nuevo en el trading? Crea una cuenta demo y comienza el proceso de aprendizaje en los mercados. ¿Eres un trader experimentado? Recuerda que con Pepperstone ofrecemos excelentes condiciones operacionales. Abre tu cuenta ya con los enlaces disponibles en el apartado de la descripción. Arrancamos con la creación de empleos y durante el cierre del 2023, la economía estadounidense generó 216.000 nuevas plazas laborales, cifra considerablemente por encima de unas expectativas de mercado, las cuales consideraban que se iban a generar 177.000 empleos en diciembre. Una vez más, a primera instancia, esto suena impresionante. De hecho, cuando vemos la cifra de diciembre a comparación del promedio de generación de empleos de cinco años previo a la pandemia, el NFP de diciembre ha vuelto a ubicar a la economía estadounidense por encima de esta nota. Para aquellos que se pregunten por qué la utilización de esta referencia, la razón de esto es porque, en cierta manera, esto nos presenta un vistazo a un periodo de tiempo donde las dinámicas económicas, podríamos decir, eran un tanto más normales. Hay que recordar que la pandemia tuvo disrupciones altamente significativas en el rente laboral. Hasta aquí la sorpresa fue al alza. Sin embargo, el NFP de diciembre vino acompañado de ajustes significativos a los meses anteriores, donde la nota de octubre vio una reducción de 45.000 plazas laborales, pasando a 105.000 empleos, mientras que la nota de noviembre se estipuló de manera errónea inicialmente al alza con una cifra de 26.000 empleos. Esto representa en conjunto una reducción de 71.000 plazas durante los dos meses anteriores. Hagan la matemática. Si la nota de diciembre sorprendió al alza con 39.000 empleos, pero los meses anteriores sorprendieron a la baja con 61.000 empleos, entonces, en términos generales, la sorpresa neta fue de menos 32.000 plazas laborales. Esta es la razón principal de por qué, si bien la impresión inicial fue recibida de manera positiva, tras indagar un poco más podemos ver el porqué del reajuste a la reacción inicial. Aquí es importante hacer un paréntesis, ya que si bien esta noción puede generar el pensar contrario, donde se considera que las sorpresas entonces fueron malas, el caso no es necesariamente ese, ya que hay que recordar que de momento todavía la Fed se encuentra buscando señales las cuales indiquen que la economía está encontrando un mejor balance, por lo que un mercado laboral no muy caliente ni muy frío es positivo y se alinea con la búsqueda de que la economía pueda llegar a ese famoso soft landing. En cuanto a los empleos totales, de momento la economía americana se encuentra gozando de 4.8 millones más de personas empleadas en comparación al máximo previo a la pandemia. Viendo al 2023 en conjunto, durante el año pasado se generaron 2.7 millones de empleos en Estados Unidos, cifra la cual muestra una desaceleración en comparación de los 4.8 millones de empleos generados durante el 2022. Por el lado de la tasa de desempleo, esta se mantuvo estable en niveles de 3.7%. En cuanto a la participación laboral, desafortunadamente, luego de un estancamiento en torno a niveles de 62.8%, esta registró una considerable reducción a la baja pasando a niveles de 62.5%. Hola traders, espero que se encuentren disfrutando de nuestro contenido. Si te ha gustado este material, por favor recuerda darle like. Si aún no lo has hecho, asegúrate también de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, siempre serás de los primeros en entrarte cuando publiquemos nuevos contenidos. Para el Frente de Sueldos y Salarios, estos registraron un ligero repunte pasando de 4% a 4.1% durante el cierre del 2023. Sectorialmente hablando, esta fue la composición del ENFP. De los 216.000 empleos generados en diciembre, 164.000 provenieron del sector privado, mientras que 52.000 por parte del sector gubernamental. Dentro del ámbito privado, la producción de bienes generó 22.000 plazas, mientras que los servicios, 142.000 nuevos empleos. Para la producción de bienes, la construcción vio una recuperación considerable luego de que el pasado mes de noviembre se generaran tan solo 2.000 plazas y en diciembre se crearon 17.000 nuevos puestos laborales. Dentro de esta categoría, la manufactura creó 6.000 nuevas plazas, mientras que en la minería se vio una pérdida laboral de 1.000 empleos. En los servicios, la dinámica continúa siendo un tanto la misma, donde el Frente Educacional y de Salud, en conjunto con el ocio y la hospitalidad, siguen siendo los principales contribuidores dentro de todas las diferentes áreas de la economía estadounidense. Si bien la generación de plazas recibida por estas áreas es positiva, esto puede generar que grietas en otros frentes del mercado laboral puedan eventualmente pasar desapercibidas. En el Frente Gubernamental, el Frente Federal vio una reactivación luego de que no se generaran puestos en noviembre, mientras que las administraciones locales continuaron liderando con una generación ahora de 32.000 puestos en diciembre. A modo de repaso, si bien la percepción inicial de una creación de más de 200.000 empleos puede ser sorprendente, cuando ponemos todo el NFP de diciembre en conjunto, este nos entrega una visión de un mercado laboral el cual ni se está sobrecalentando ni uno el cual está colapsando. Esto muy probablemente va a permitir que la Reserva Federal de Estados Unidos eventualmente efectivamente proceda a reajustar su política monetaria. Habiendo mencionado esto, definitivamente hay partes como la concentración de empleos, la pérdida de participación laboral o el ligero repunte de los sueldos y salarios, las cuales van a requerir que se continúe prestando considerable atención de cara al futuro. En los mercados, la reacción inicial en instrumentos como el índice del dólar o los swaps de tasas de interés fue positiva. Sin embargo, como podemos observar, a medida que el mercado desentrañaba el NFP, dicha reacción inicial fue perdiendo ímpetu y, de hecho, cambiando el rumbo. Con respecto a las probabilidades de recortes de tasas, luego de que en días anteriores las probabilidades para un recorte en marzo se vieran reducidas, tras el NFP, estas han incrementado y de momento se sitúan en 70.8%. Esto definitivamente va a volver aún más interesante las siguientes semanas y si es que los mandatarios de la FED continúan combatiendo dicha noción de que el primer recorte podría llegar tan pronto como en el primer trimestre. Técnicamente, el oro encontró soporte en la directriz ascendente proveniente de los mínimos de noviembre tras el NFP. Para el DXY, el rechazo fue en cierta manera similar, aunque la directriz en este caso fue descendente. En la renta variable, el Russell 2000 aparentemente se encuentra utilizando el gap de diciembre como soporte clave. Definitivamente, una configuración la cual va a ser súper interesante de cara a las siguientes jornadas y si es que esto finalmente le va a permitir al índice salir del rango que ha estado limitando su operativa desde el 2022. Para finalizar, el rendimiento del bono estadounidense. Tras inicialmente amagar con una ruptura del nivel psicológico clave del 4%, este encontró resistencia en dicho nivel. Si TradingView es tu plataforma de trading preferida, recuerda que con Pepperstone puedes operar directamente desde TradingView. Esto es súper fácil y puedes solicitar tu operativa desde TradingView en tu área segura del cliente. Traders, espero que esta información les haya sido de beneficio y les deseamos por parte de Pepperstone la mejor de las suertes en su trading. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!